Cuando la persona se entera de una buena noticia, que está relacionada con alguno de sus conocidos, debe apresurarse a informarle de ella, pues al hacerlo le da vitalidad al alma de su prójimo. Además, en el cielo se considera que realiza una misbah. Especialmente importa comunicar una buena noticia a una persona justa, y que también reviva el espíritu de la persona justa, que la persona que le cuente las cosas buenas a la persona justa se le prolonga su vida. ¿Dónde lo aprendemos? De Zerach, la hija de Hashem, quien por haber informado a su abuelo Yaacob que Yosef seguía con vida, tuvo el mérito de entrar viva al paraíso. ¿Qué es entrar viva al paraíso? Dice el Benishai, es cuando el cuerpo se transforma en alma, y tanto el alma y el cuerpo que entran al paraíso. También cuando una persona se va de viaje debería mandar mensajes para informar a sus familiares que llegó bien, que está bien, para que no se preocupen, para que estén contentos de animarlos. Sí mismo, todo aquel que recibe un mensaje para entregarle a otra persona, debe hacer todo lo posible que está en sus manos, a fin de que el mensaje llegue a su estilo lo más pronto posible. Se considera una gran mitzvá del cielo. Eso ahí se cumple la mitzvá de la beneficencia, de amar al prójimo como uno mismo, alegrar el corazón de los desluchados, animar el corazón de los deprimidos, y así recibirá la bendición de Dios de las personas. Por lo contrario, también debemos abstenernos a toda costa de dar una mala noticia a nuestro prójimo, pues nuestros sabios dijeron que el versículo dice en Michle, el propio rey Salomón, el que habla de difamación es un necio. Se refiere aquí a quien comunica una mala noticia a su prójimo. El difamar aquí, en hebreo, quiere decir hacer pública una mala noticia sobre alguien o sobre algo, aunque esta noticia no dañe el buen nombre y la reputación. O, por ejemplo, el hacer pública la noticia de que alguien falleció. Los sabios dijeron que incluso si alguien nos pide que le averigüemos una información sobre determinado asunto, la respuesta puede provocar algún mal a la persona que nos pidió la información, es preferible que no le respondamos. Así como encontramos, ¿verdad? Y Hatá no le quiso relatar a Mordejá y las palabras de la reina Esther. ¿Verdad? Si alguna vez, lamentablemente, nos vemos obligados a comunicar una mala noticia a otra persona por alguna necesidad especial del momento, deberemos hacerlo únicamente por medio de insinuaciones, hasta que ésta entienda por sí sola de qué se trata. O bien, le pediremos a una persona no judía que se las comunique, mas no deberemos enviar a otra persona judía para que lo haga. Pues fue dicho, no puedo transgredir yo y mandar a transgredir a otra persona. ¿Ok?